Hola familia Ruiz, bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Karen para los que aún no me conocen Ya lo vieron en el título de este video, el día de hoy les traigo 5 opciones de outfits para esta transición del verano al otoño Que ya viene mi época favorita del año, que es el otoño porque no me gusta el calor, pero tampoco me gusta mucho frío Así que en otoño el clima es perfecto, así que bueno, por eso lo amo Outfit extra que van a ver aquí es simplemente una oversized camisa Que en realidad no es como que estaba en el área de mujeres ya porque el mercado de la ropa es caro Y si vamos al área de mujeres y buscamos una camisa oversized va a estar súper cara Porque según la hicieron para mujer, puede ser en talla M pero es oversized, entonces es más grande O sea, creo que para el team codo y las pues mujeres que no gastamos tanto en cositas así Pues les recomiendo ir al área de hombres porque en el área de hombres también pues es como que la ropa un poquito más barata Pues simplemente agarran una camisa más grande y ya Esta en particular la compré en la tienda de segunda mano, Thrift Store o La Paca como le decimos en Guatemala Esta ya L, me encanta porque vean, la manga es de mi tamaño, entonces el área grande es esta de aquí Que está perfecta para esta moda trendy que es el oversize A mí me encanta esta moda porque pues aquí como pueden ver cubre un poquito la pancita Y si no tenemos nachas pues también nos cubre las nachas Entonces pues es un outfit bastante cómodo, perfecto para cualquier salida A donde quiera que vayan, van a llamar la atención con este outfit porque lo amé Me encantó, me encantó Para los zapatos son los tenis Esta es otra opción también más barata porque son del mismo estilo a los Nikes Pero esos Nikes cuestan 100 dólares, o sea más taxas Yo tengo tres hijos y no me puedo dar esos lujos Me fui a Walmart y me conseguí estos que allá están por 20 dólares Walmart es mi mejor opción Y lo que me encanta es el material porque se pueden limpiar y entonces están perfectos Pues yo no ando viendo marcas ni nada, simplemente que se vea bonito y ya Porbra lo conseguí en Rose por 5 dólares Y el biker short este es de Camayens que lo tengo ahorita por 5 dólares Así que pueden ir a la página de Instagram que ahí está toda la ropita Ahorita está on sale Entonces pues para allá traer un poco más Y bueno, van a encontrar la ropa súper barata Se los voy a dejar igual en la cajita de información O por aquí también les voy a dejar los dos Instagrams Tanto el mío como el de la tienda Son demasiado cómodos, perfectos para una mamá Que tenemos unos chiquitines y hay que estar ahí atrás atrás de ellos Pues cómodos porque cuando yo salgo me gusta sentirme cómoda Y pues por qué no ver bonita en el intento Así que bueno, esta es una opción Ahora nos movemos un poquito para acá Para mi rack de la ropa Para la transición del verano al otoño Podemos todavía utilizar la ropa del verano Pero agregándole un toquecito ya como del otoño Igual el clima se presta para esto Porque ahorita pues llueve, luego sale el sol, luego el frío, luego hay calor Entonces no se le atina al clima Bueno, esta es una falda súper simple Es una falda lápiz Está perfecto ahorita para el otoño Porque este color es un verde musgo Esta faldita también la conseguí en la tienda de segunda A mí me encanta ir a esa tienda porque siempre consigo cosas muy bonitas Y aquí donde yo vivo hay una tienda, Thrift Store Que siempre tienen un free rack Así como uno de estos grandote Y todo lo que esté ahí es free Así que yo fui el día de ayer y todo lo que traje fue free Así que me encantó Aquí tengo dos piezas de esa tienda que pues fue ropa free Y está súper bella Así que ahorita se lo voy a mostrar Pero continuando con esta faldita Como ven es una falda súper simple La podemos combinar con una blusita blanca Como pueden ver esta blusita es flojita Pero les voy a mostrar como pueden darle un toque más chic a su outfit A su look Simplemente metiéndose la blusita adentro de la falda Y esto le da un toque que su outfit se va a ver muy muy bonito Y lo pueden combinar con tenis Yo soy una mujer Bueno a mi me encanta la comodidad Así que con tenis Pero ustedes lo pueden combinar con lo que ustedes se sientan bien Si te gusta este video no olvides regalarme un like Pues para yo saber que tipo de videos quieres ver acá por mi canal Continuando con otra prenda de verano Sería este jumpsuit terracota Que lo consiguen también en la tienda Así que el link va a estar en la cajita de información Mi Instagram ya lo saben Ya lo saben Ahí va a estar Está muy económico también Sin mangas Porque hay calor Pero de repente llueve Entonces lo combinamos con una jacket y lona de mezclilla Y esta la conseguí en Walmart también por 20 dólares Así que yo andaba en busca de una de estas Pero siempre llegaban así cortitas Y a mi me gusta que sean largas En algunos outfits los jackets o sweaters o cardigans largos Creo que están cute para esta transición Y pues lo pueden combinar ya sea con tacones Si son pues como delicadas O van a ir a alguna cena o algo así O los tenis Otra vez En todos estos outfits nada más tengo 3 zapatos Continuando con la temática de incluir una prenda de verano Todo el mundo tiene un par de shorts Los pueden combinar con una blusita simple de esas de tirantito Esta la compré en Walmart por 2 dólares Con este el toque otoño Que sería esta boyfriend short Es en tono verde musgo Igual amo estos colores para el otoño Ya se habrán dado cuenta Esta es tipo esta Pero esta si es una boyfriend short Esta la conseguí en Old Navy Creo que me costó 25 dólares Pero es para mujer Pues esta no me queda como esta Pues las mujeres somos como más chiquitas que los hombres Pero esta talla es L y a mi me queda Así como me hubiese gustado que esta me quedara Pero esta no me queda tan así Aquí en esta ocasión si ya voy a cambiar a unos taconcitos Y estos taconcitos que los compré en Target Este no me acuerdo cuánto me costaron Pero si encuentro el link Lo voy a dejar en la cajita de información Este los shorts también son de Walmart Se me olvidó decirles Para mi siguiente outfit Aquí viene lo free Esto es de la trip store Que les digo que tiene un rack free Conseguí estos pantalones de tela Ahorita está muy de moda usar pantalones de tela Son súper cómodos Se ven elegantes Se ven chic Pueden combinar tanto con tacones como con tenis No me voy a ir con tenis Porque ya saben el tema de la comodidad Los voy a combinar con una blusa así Esta también la compré en la tienda trip store Es love Creo que se va a ver muy bonito Con este pantalón de tela Y los tenis Muchísimas gracias por haber dado click Y estar aquí Si eres nuevo por acá No olvides suscribirte en el botoncito de abajito Para que no te puedas perder de ninguno de nuestros videos Y formes parte de nuestra bonita familia El último pero no menos importante look Sería pues incluir los vestiditos A todas nos gustan los vestiditos para el verano Por el calor Porque se ven cute Entonces yo tengo este vestidito amarillo Tiene como florecitas Pueden combinar tanto sea con una de estas Que se mira muy bonito O en esta ocasión voy a utilizar un chaleco Este chaleco es de la tienda trip store Perfecto como combinar verano con otoño Entonces creo que se va a ver divino Y pues como a veces llueve Entonces no nos queremos mojar los pies Y bueno tengo estas botitas Que son el mismo color Casi el mismo color Del chalequito Son unas botitas a la rodilla Creo que se miraría muy bonito Combinar diferentes tonos de colores También es una buena opción Tanto en el vestir Como en el hogar Otra de las cosas que pueden elevar un poquito más Nuestro outfit Es utilizar accesorios Dos accesorios hacen un cambio Este ahorita me están viendo que no tengo ninguno Pero de todas mis cadenitas que acababa yo de comprar Pues quien sabe donde están Con tres niños pues ya se imaginarán que todo se pierda Antes de hacer este video Quería ir a la tienda y comprarme unos Pero no he podido ahorita Pero si les recomendaría utilizar unos accesorios Se miran bien tres cadenitas así delgaditas O una gruesa de esas que van así Se miran muy muy bonito Lentes Utilice lentes ahorita en ninguno de los outfits Pero tenía en mente El día que los use Voy a utilizar lentes También procuren comprarle o regalarle Camisas bonitas a su esposo Para que ustedes también las puedan utilizar Eso es lo que hago yo Yo le regalo camisas a mi esposo Que se vean bonitas Tanto para él como para mí Para poder utilizarlo Porque pues este estilo Esta moda Está de locos Bueno ese es un consejito también Que les doy que me había olvidado Pero aquí se los dejo Aquí se los dejo Otro de los consejitos que les puedo dar Es también tener los básicos Vestidos negros Faldas negras Blusas blancas Los colores neutros Son colores muy básicos Que no pueden faltar en nuestro guardarropa Porque al combinar colores neutros También se van a ver muy expensive Su look se va a ver como muy Muy a la moda Muy chic Cuando las vean van a decir Wow Quiero vestirme como ella Bueno yo no soy compradora Ni tampoco tengo como muchas cosas Pero siempre trato de tener lo básico Para poder combinarlo todo Entonces no voy a necesitar tanto Así que espero que les hayan gustado Todos estos outfits Que les traje el día de hoy Coméntenme aquí abajito Cuál fue su favorito Y cuál definitivamente no Cuál dicen ustedes Por Dios Que hiciste mujer Muchísimas gracias por verme Nos vemos en el próximo video Bye